Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Esperamos que estén de lo mejor. Una vez más, nosotros nos encontramos aquí para una nueva renovación. Así es, estamos ya en el mes de junio y tenemos renovación. Antes de empezar el video, bueno, a hacerles la invitación cordial, ¿no? Para este próximo fin de semana. Actualmente estamos en miércoles, jueves, cuando se esté subiendo este video. El domingo 11, este próximo domingo 11 de junio, tenemos la Feria Manija. La feria que se hace todos los meses, una vez al mes, obviamente. Y bueno, tenemos la Feria Manija. Ya estaremos subiendo de igual manera, ¿no? En las redes sociales, los horarios. Y la ubicación es la misma de siempre, en la Plaza Ejército Argentino. Pedro Cortines y Urquiza, para el que esté acá en la provincia de San Juan. Y quiera ir, ya sabe, nos busca por las redes, arroba chilino y un bajo colector. Ahí van a encontrar la dirección, los horarios, cómo llegar, etc. Sin más que decir, nosotros nos vamos a encontrar ahí, este domingo, este próximo domingo. Y bueno, vamos a estar llevando todo lo que tenemos en el local y lo que va a estar acá en la renovación de hoy. Sin más que decir, vamos arrancando entonces con la primera pieza de la renovación. Y tenemos el Batman Arkham Asylum... Bueno, perdón, nada que ver. Batman Arkham Knight Batmobile. Bien, ya empezamos diciendo mal el nombre. De la colección Batman, acá dice el 2 de 5. Este que si no me equivoco es del año 2018. Bueno, este que es del videojuego de Arkham Knight. El que no ha jugado ese juego, bueno, no lo va a conocer. Pero los que sí lo han jugado, ya lo deben haber visto. Este que también lo sacaron en la colección de la nación. En escala 1.32, si no me equivoco. Muy muy bonito este auto. No tiene muchos detalles, así que lo mostramos rapidito para seguir con el resto. Vamos con el que sigue. Y este también lo tuvimos en el local hace un par de meses. El Nissan Skyline 2000 GTR Liberty Walk. Muy muy bonito este que viene con colaboración de Liberty Walk. Ya este lo hemos visto también, lo hemos tenido acá en el local. Ya saben cómo es el tema de Liberty Walk, de lo que es la marca Liberty Walk, mejor dicho. Y bueno, está bonito este Nissan Skyline para los que le falta. Ya saben, va a estar acá disponible en el local. Viene muy bien detallado adelante. Lamentablemente atrás no trae nada. Pero bueno, muy lindo casting japonés. De, si no me equivoco, es del... A ver, ya desconfirmo. Del año 2022. Del año pasado. Bueno, pasamos al que sigue rapidísimo. Y tenemos este Chrysler Hemi 300C. De la colección Trackstar. Del 2009. Muy bonito este. Vamos a hacerlo para atrás un poquito para ver la tarjeta. Está más que bonita la tarjeta. A mí me encanta. Viene con la pista. Porque bueno, justamente es para eso. Para las pistas. Es un auto que viene ya diseñado para ser rápido en las pistas que vende Hot Wheels. El Trackstar. Muy muy bonito. No es tan pesado. Es un poco más ligero que cualquier otro auto. Eso se nota. La base es metálica. Y la parte de arriba, todo lo que es el chasis, vamos a decir. Mejor dicho, la carrocería, no el chasis. Es plástica. O sea, viene con esas ruedas demasiado brillantes, grandes. Atrás no viene nada detallado. Arriba tenemos la doble franja con el logo de Hemi. El quemacocos. Y adelante tampoco tenemos nada detallado. Tenemos solamente la parrilla. Pero está muy bonito, ¿eh? A mí me gusta. Está muy simpático el auto. Bonito y simpático. Este que, bueno, como bien dijimos, es del año 2009. Muy muy bonito. Lo vamos a dejar por acá. Pasamos al que sigue. Y volvemos a tener este Batimóvil, que es bien difícil, del año 2011. De Batman Arkham Asylum. Un juego anterior a este de Batman Arkham Knight. Este que se llama, a ver, vamos a ver. Batman Arkham Asylum Batmóvil. O Batimóvil. Bueno, no hay mucho tampoco que decir. Lo que sí hay que recalcar acá en este modelo, en este vehículo, que salió en el año 2011, como bien dice acá el Hot Wheels Premier, es que este sí trae luces adelante, muy bien detalladas, igual que atrás. Atrás trae luces. ¿Cuándo hemos visto un Batimóvil con tanta luz? Bueno, el de Robert Pattinson sí, pero en los anteriores no. No, hasta donde yo me acuerde. Pero es muy simpático y muy bonito este casting. Es buscado porque, bueno, si bien Hot Wheels lo ha vuelto a sacar, no es la misma calidad, vamos a decirle. El diseño de la tarjeta es hermoso. Tenemos los vidrios bien detallados. Tenemos el motor, bueno, todas las turbinas, acá atrás. No, viene muy bien detallado. Es metal y plástico, muy muy bonito. Así que, bueno, ya saben, acá hay otra variante del Batimóvil disponible para todos ustedes en el local. Pasamos ahora sí al que sigue, y este que es un modelito un poquito más nuevo, del año 2022 también, como el Nissan Skyline. Es este, el Matt and Debbie Hayes 1988 Pro Strip Thunderbill. La colección HW Dragstrip, el 10 de 10. Muy muy bonito, muy largo el nombre. Me cabe la duda todavía, o sea, tengo que buscar, hay que buscar acá la historia. Porque esto es un auto, bueno, que armaron, hasta donde tengo entendido, Matt y Debbie, que eran una pareja, si no me equivoco. No quiero entrar mucho en detalles, pero bueno, armaron, tienen una historia ahí más o menos. No la recuerdo bien ahora, pero bueno, es una historia de cómo armaron un auto para correr en Dragstiles, en carreras de cuarto de milla. No recuerdo bien la historia, así que no vamos a entrar en tanto detalle. Este auto que es un Pontiac, un Pontiac, o es un Ford, no, creo que es un Pontiac, la verdad que no sé. Thunderbird, yo lo asocio con Pontiac, pero bueno, seguramente es un Pontiac. Ya vamos a buscar más a detalle. Pero bueno, vamos a hablar del auto en sí. Está hermoso ese color, rosita, rosado, con color, bueno, con franjas de color gris, plateado, como ustedes lo quieran ver. Color rojo también, por ahí un poco de naranja. La base es totalmente plástica, lo que sería el chasis. Es plástico, color gris. Y la carrocería es metálica, totalmente metálica. Viene con el logo ahí de la marca, no viene detallada las luces, viene con una entrada de aire muy, muy exagerada. Ahí se lo pongo de costado, lo pueden observar. No sé, no veo que tenga... Ah, sí. Bueno, un intento de jaula antihuelco trae. Por acá atrás tiene la barra antihuelo y los paracaídas y el alerón. No viene nada detallado, lamentablemente, pero bueno, es un lindo casting. Para los que coleccionan autos de picadas, como le decimos acá en Argentina, o de cuarto de milla. La verdad que viene como anillo al dedo. Muy, muy bonito y muy buscado este auto porque, bueno, es relativamente nuevo. Así que, bueno, lo dejamos por ahí y seguimos rapidísimo con la siguiente. Del año 2012, Hot Wheels Premier, tenemos la 1978 Dodge Red Express Pickup. Se me trabó un poco la lengua ahí, perdón. De la colección 2012, tenemos esta camineta, muy, muy bonita. Con ese color azul, lila, morado, no sé. Es medio confuso. Si lo ven en contraluz, por ahí se ve azul, por ahí se ve lila. La verdad que está muy, muy bonita esta camineta. Vamos a ver acá qué es lo que tiene en el costado. Dice Lil Red Express, perdón, Truck. Logo de Dodge. No estaría viendo si tiene el logo de Hot Wheels. Pero bueno. Atrás no viene nada detallado. Adelante menos. Ya lo sabemos, como es Hot Wheels. Interiores en gris. La base es plástica. Carrocería metálica. Muy, muy buena. Viene con los cañitos de escape. Muy, muy bonita esta camineta. Esta le ponen unas rueditas de goma ahí. Nos vimos. Está increíble. A mí me encanta mucho este modelito y el color. El color está muy bonito. Esta que es del año 2012. Acá ven, de la colección HW Premier. Del año 2012. La vamos a dejar por acá. Vamos con la que sigue. Y sí, tenemos otra camineta. Una 1952 Chevy. 1952 Chevy. La colección Hot Wheels Flames. La 3D5. Tarjeta norteamericana. Vamos a deber. Estamos a deber con ese video de las tarjetitas americanas. Con el tema de las tarjetitas internacionales. Las tarjetas cortas. Hay que hacer un video de eso. Para el nuevo público que se va sumando y que por ahí no entiende qué son las tarjetas americanas. ¿Por qué decimos que esto es tarjeta americana? ¿Cómo diferenciamos un auto normal con tarjeta normal internacional de uno de tarjeta norteamericana? Que es solamente por esto nomás. Bueno, ahí hice un poco de desenfoque. A ver si enfoco un poco. Ahí, no quiero enfocar. Bueno. Ahí está. Garantía de por vida. Garantía de por vida. Vamos a ver la camionetita. Viene a detalle. Muy, muy bonita. La 52 Chevy. Nada por aquí. Nada por allá. Muy, muy bonito. Viene con unas flamas muy, muy bien de color dorado, vamos a decir. Pero es más tirando a óxido. Porque, bueno, esa es la intención del esquema de pintura de esta camioneta. Tener un poco de óxido. ¿Ven? Por ahí arriba. En el capot. En los costados. Acá viene el logo de Hot Wheels. Las rueditas esas le quedan pintadas. Muy, muy bonita. La base es plástica. La rocería metálica. Muy, muy bonita. Esta que, bueno, trata de simular una camioneta oxidada. Muy, muy bonita. La verdad que me faltaría un poco de detalle ahí atrás y acá adelante. Pero la verdad que está muy, muy simpática la camioneta en este color. En esta variante. Vamos a dejarla por acá. Muy, muy bonita. Esta que, si no me equivoco, es del año 2021. Del año 2021. Vemos acá el copyright 2020. Es del año 2021. Tarjeta norteamericana. Pasamos al que sigue. Rapidísimo. Y tenemos al custom V8 Vega. De la colección Fast and Time Ever del año 2010. Acá tenemos el logo Fast and Time Ever. El logo de Hot Wheels. La tarjeta, chalala, muy bonita. Vamos a ver el auto de detalle. Viene muy, muy bonito este auto. Un color negro con interiores rojos. Franjas en color rojo y gris. Con el logo de Hot Wheels. Viene acá una direccional. Acá tenemos otra. Una entradita de aire en el capot. Adelante no tenemos nada detallado, lamentablemente. Hot Wheels. Hay que hacer algo con esos detalles. Atrás tampoco. Nada detallado. Absolutamente nada. Tenemos acá un problemita de burbuja. Como podrán ver, tiene ahí, no sé si se alcanza a notar en la imagen, en el video. Rajada la burbuja, lamentablemente. Rajada la burbuja. Pero bueno, no le afecta al casting. Eso es lo único. Viene con unas llantas doradas. Base cromada y plástica. Estas de tarjetas del año 2009-2010 eran mis favoritas. Eso siempre lo digo en mis videos. En los videos acá del local. Y esto, bueno, acá podemos ver algo más a detalle de esos años. Pero bueno, para mí, en lo personal, estas tarjetas eran las mejores junto con la del 2012. No sé, para mí. No sé, para ustedes. Déjenlo en los comentarios si ustedes prefieren algún tipo de tarjeta. Si les da lo mismo. Si les parecen que las tarjetas nuevas son mejores que las anteriores. Eso es un buen debate. Que estaría bueno charlarlo. Y para ir viéndolo. Porque las tarjetas nuevas, la verdad, a mí me llaman, pero no tanto. Igual que los castings. Los castings nuevos. Que está sacando Hot Wheels. Nada que ver con lo viejito. Nosotros traemos de todo un poco. Traemos viejo, traemos nuevo. Y bueno, nada. Lo nuevo, la verdad, no está saliendo de la mejor calidad, vamos a decir. Deja mucho que desear. Mucho que deber. Pero bueno. Lamentablemente es así. Y bueno. A los que nos gusta esta marca. Y nos gusta consumir esta marca. Nos la tenemos que bancar en algún sentido. Pero bueno. Seguimos entonces. Así no la hacemos tan larga. Seguimos con el próximo. El 1970 Ratrunner. De 1998. Primera edición. El número 17 de 40 autos. Acá vemos. Tarjeta norteamericana. Garantía de por vida. El logo de Hot Wheels con Mattel. Bueno. Acá tenemos algún detalle. Que es para mayores de 3 años. Este que es del año 98. La tarjeta clásica de esos años. Y bueno. Vamos con el vehículo. Acá dice Mattel Wheels. Es un color naranja hermoso. Tiene este auto. Con una sola franja negra. Que cubre casi todo el auto. Porque no pasa por el techo. Vemos el logo de Hot Wheels. Acá atrás. Vamos a ver si hace un poco de enfoque. Todo desenfoca la cámara. Ahí. Ahí. No. No quiero hacer enfoque. Ahí está. El logo de Hot Wheels. Acá adelante dice. Uy. Andamos mal con la cámara hoy. Dice 4.20. Si no me equivoco. O 4.26. No alcanzo a notar bien. Gemi. Tiene con los seguritos. Y acá adelante. Bueno. No viene nada detallado. Viene todo en relieve. Hot Wheels. Otra vez. Atrás igual. Nada detallado. Lamentablemente. Pero bueno. Es un hermoso casting. En los interiores. Son hermosos también. En color negro. Vidrios totalmente claros. Esas roditas que le quedan muy bien. Y bueno. Es un lindo casting para coleccionar. Los que coleccionan Dodge. O Rad Runners. Es muy muy bonito el casting. Acá vemos un poquito más de la tarjeta. De los años pasados. Ya del 98. Y bueno. Esta es una primera edición. Muy muy bonito. Para los que coleccionan. Autos americanos. Como nos gusta a nosotros. Porque nosotros también coleccionamos autos americanos. La verdad que. Los autos americanos que ha sacado Hot Wheels. Si bien hay algunas piezas. Que les falta un poco de detalles. La mayoría. Viene bien presentado. Como por ejemplo. 1971 Dodge Demon. De la colección Street Beast. Del año 2011. Este Dodge Demon. Increíble. Color negro. Con franjas rojas. Acá en la parte de atrás. Vemos el logo de Dodge. El logo de Hot Wheels. Acá trae. No sé. Algo escrito ahí en blanco. Pero no sé qué es lo que dice. Porque es muy chiquito. No se alcanza a notar. Las ruedas en dorado. Tipo amarillo. Arriba tenemos también. Franjas en el capot. En el techo nada. En la parte de atrás nada. Atrás no viene detallado. Y adelante tampoco. Viene con unas entraditas de aire. Interiores en gris. Y vidrios totalmente transparentes. La base es cromada. Metal y plástico. Muy muy bonito. Este que es de la colección. del año 2011. Street. Me engolatraba. Perdón. Street Beast. De la colección Street Beast. De Hot Wheels. Muy muy bonito. Acá vemos. Bueno. Esto. Esto que le suelen pegar en supermercados. O cuando lo compraban. Cuando lo vendían. Mejor dicho. En supermercados. Ahí vemos el logo de Jumbo. De Buenos Aires. Seguramente. El logo de Fit. Bueno. Nada. Muy bonito casting. Muy muy bonito casting. Pasamos al siguiente. Y también seguimos con el año 2011. Y tenemos este 1969 Ford Torino Taladega. Hermoso Torino Taladega. Yo lo tuve en mi colección cuando era chico. Lamentablemente. El que yo tengo. Está arruinadísimo. Pero bueno. Cuando lo compré. Cuando me lo compraron. En su momento. Estaba así. Así como lo estamos viendo ahora. Y este está impecable. Está increíble. Es un lindo. No lindo. Hermoso casting. De Ford. Un Ford Torino Taladega. Vemos. Acá. En el capot. Totalmente negro. Viene con el logo de Ford. 429 o 28. Dice en el capot. No lo alcanzo a notar. Es totalmente blanco el auto. Con franjas negras y rojas. Acá lo que les decía. 428. Que también lo tiene en el capot. El logo de Hot Wheels. Y es un Ford Torino Taladega. Más que pegado al piso. Es hermoso este casting. Interiores. Interiores. Perdón. Negro. La base totalmente cromada. Y bueno. Ya saben. El show de la tarjeta. Hermoso. Y los vidrios totalmente transparentes. Muy muy bonito. Lo vamos a dejar por acá. Y pasamos ya al siguiente. Vamos a acomodar un poquito. Pasamos al siguiente. Y tenemos otro más nuevito. El 1998 Subaru Impreza 22B STI Version. Bien largo el nombre. De la colección HWJ Imports. El 1 de 10. Este japonés. Ingresa nuevamente al local. Es del año 2021. Este. Digo que ingresa nuevamente. Porque este lo tuvimos. Hace muchísimo tiempo. Acá en el local. Y bueno. Es un japonés. De los. De los que muchos buscan. Vamos a verlo bien a detalle. Color azulcito. Ruedas. O mejor dicho. Llantas. En color dorado. El interior es en negro. Viene con. Clásicas. Tomitas de aire. En el capote. Que traen los Subaru. Adelante. Viene. Muy bien detallado. Viene con el logo. Luces direccionales. Con el logo de STI. Con las entradas. De la parrilla. Muy muy bien detallado. Y atrás. Bueno. Bueno. Acá lamentablemente. Viene media manchada la bruja. Pero bueno. Tenemos luces direccionales. La patente con el logo de Hot Wheels. Caños de escape. No. La verdad que este auto. Viene muy bien detallado. Le suelen poner mucho detalle. Mucho entusiasmo. A la hora de detallarlos. A los autos japoneses. Hot Wheels. A los americanos también. Pero depende. Es muy muy difícil. A veces encontrar un. Un auto americano. Con la cantidad de detalles. Que por ahí le ponen a. A estos tipos de autos japoneses. ¿No? A los Nissan Skyline. A los Subaru. Bueno. Al Honda Prelude. Por ejemplo. El Honda Prelude. Nosotros tenemos uno acá. Disponible en el local. Y viene también. Súper detallado. Y eso. Y este tipo de autos. Que vienen súper detallados. Es muy bonito. Ponerle unas rueditas de goma. Y quedan. Espectacular. Nada. Que enviarlo a un premium. Pero bueno. La base es totalmente plástica. A ver si hace un poco de enfoque. Ahí hizo enfoque. Y con el logo de Hot Wheels. Bueno. Es un casting bastante hermoso este. El año 2021. La tarjeta. Bueno. Tiene algunas. Algunas marcas. Acá en la parte de donde dice Hot Wheels. Pero bueno. Nada que afecte el casting. Muy bonito. Pasamos. Ahora sí. Al siguiente. Y este. Bueno. Este es un modelito más viejito todavía. Del año 2011. De la colección nuevos modelos. Tenemos al 2010. 2010. Bien. BMW M3. Un M3. Nuestro primer M3 del local. Vamos a ver si podemos conseguir más VMs. Tenemos muchos clientes que nos han pedido VMs. Y bueno. Acá. Ingresa uno más. Porque hemos tenido algún que otro VM. Pero bueno. Son un poco escasos a veces. Este tipo de autos. Vamos a verlo bien a detalle. Del año 2011. Un color blanco. Muy muy bonito. Con ruedas gris. Adelante viene muy detallado. Bueno. Intenta estar detallado. Porque parece que le han puesto los logos así nomás. El logo de VM. La parrilla. Las luces. El capot. Lo mismo. Interiores en gris. Arriba no hay detalles. Muy stock el auto. Atrás con el logo de VM. Viene con las luces. Los cañones de escape. Y bueno. Alguna que otra salida de aire. Muy muy bonito. Muy muy bonito. Caben y detallado. Una de las entradas de aire. Muy muy bonito. Este VM M3. Que está bastante bien detallado. Para ser un auto del año 2011. Vemos acá abajo también. A ver si. Hace un poco de enfoque. De enfoque. Ahí está. Vemos. Que también está bien detallado. En la parte de abajo del auto. En lo que es el chasis. Los cañones de escape. Y todo eso. Muy muy bonito. Y el arte de la tarjeta. Muy muy bonita también. Lo vamos a dejar por acá. Y pasamos al que sí. Y esta vez tenemos al 1987 Ford Sierra. Ghost War. Muy muy bonito este Ford Sierra. De la colección RetroRaisers. El 1 de 10. Este ya es un poco más nuevito. Vamos a ver de qué año es. Es 2022. Del año 2022. Este que bueno. Trae acá el logo de Ryu. Riders. Si no me equivoco dice. Bueno. Estos que traen este logo acá. Son autos que fueron diseñados. Por el. Ya difunto. Lamentablemente. Ryu Asada. Ryu Asada. Era un diseñador de Hot Wheels. Que lamentablemente falleció. Así que bueno. Todos los vehículos que hace. Que hace. Mejor dicho no. Que hizo. El señor Ryu Asada. Hot Wheels. Los está sacando. Nuevamente. Con este logo acá. Y hay muchos autos que bueno. Dice Ryu Asada. O Ryu Raiders. Con ese logo. En muchas partes de los autos. Pero bueno. Este por ejemplo. Es un auto que diseñó él. Y vamos a verlo bien a detalle. Viene con el logo de Ford. Ford. Franja roja. Bueno. Viene con algunos patrocinadores. El número 11. El logo de Hot Wheels. Esas llantas que me encanta como le quedan. Adelante no viene nada detallado. Pero viene una linda. Una linda trompa como para detallar. El número 11. Mattel Hot Wheels. Arriba dice Hot Wheels. De los dos lados. Y bueno. Viene con el alerón tradicional del Ford Sierra. Muy muy bonito. Atrás no viene detallado. Esto es metal y plástico. Acá vemos la base. Interiores en color negro. Muy muy bonito este auto de la colección Retro Racers. El 1 de 10. Bueno. Diseñado por Ryu Asada. Después si tienen tiempo busquen. Busquen mejor dicho. En Google. En Ryu Asada. Y ahí le va a salir la historia de él. Y bueno. ¿Quién fue? Pasamos al que sigue. Y acá tenemos un modelito más. Del año 2011. De la colección Hitfleet. El PES. Perdón. Paz en Geyser. Paz en Geyser. Muy muy bonito este casting. Lamentablemente viene con la tarjeta media. Media corrugada. Pero bueno. Color totalmente metalizado parece. En azul. Viene con unas flamas. Terribles flamas diría yo. Viene bueno. Totalmente modificado este auto. Para correr en cuarto de milla. Viene con el asiento. La jaula antivuelco. El volante. Muy muy bonito atrás. No tenemos luces. No tenemos nada. Igual que adelante. Me encanta esa combinación que hacía Hot Wheels. De ponerle estas llantas con esas. Me parece perfecto. Un casting hermoso. Pero bueno. No hay mucho que decir de este casting. Así que lo vamos a dejar por acá. Pasamos a la siguiente. Y esta es un poquito más vieja. Del año 99. Primera edición. La 56 Ford Truck. Mattel Wheels. Muy muy bonita esta Ford Truck. Del año 56. No viene nada detallado. Ni atrás. Ni adelante. A esta. Se le abre el capote. Como podemos ver. Ahí trae una. Una línea. Que se ve. Que bueno. Actualmente. Si lo hacemos así. Si lo amarramos. No va a abrir. Porque las burbujas. Era muy chiquita. En ese momento. Les costaba abrir. Así que bueno. Nada. Igual. Es una hermosa pieza. Viene con el logo de Genuine's Four Parts. Logo de Hot Wheels acá. Y bueno. Está más que hermosa esta camioneta. El diseño de la tarjeta. Tarjeta norteamericana. Chalala. 1999. Del año 99. Muy muy bonita esta camioneta. Esta Ford. Rock. Del 56. La dejamos por acá. Y pasamos ya a lo último. Rapidito. Antes de que. Antes de terminar el video. Bueno. Vamos con esto. Hot Wheels por 3. Tenemos este set de Hot Wheels. Que incluye un Camaro Z28. Un 2 Challenger. Y si no me equivoco. Un Pontiac. Un Pontiac. Bueno. GTO. Si no me equivoco. La verdad que no podemos saber bien. Qué modelos son. Porque bueno. No trae nada especificado. Pero bueno. Sabemos que el de arriba es un Z28. El de abajo es un Challenger. Y el de abajo. Intentaremos averiguar después. Pero bueno. Yo creo que es un GTO. Puede ser un GTO. Así que bueno. Esto también va a estar disponible. Para todos ustedes en el local. Vamos a dejar un poquito más al costado. Y ahora vamos con lo último. Y lo que. Muchos nos pidieron. Lamentablemente. Nuestro proveedor. Se ha quedado sin. Sin stock. Así que hemos podido conseguir. Y rescatar. Lo poco y nada que había. Y es esto. Miren. Ay. Se cayó uno. Bueno. Rueditas de goma. Señores. Rueditas de goma. Llegaron. Vamos a ir sacando. De a cuatro. Que son el juego. Esto también va a estar disponible. Para todos ustedes. En el local. Vamos a ver. Rueditas de goma. Para los custom. Para que le haga los custom. Vamos a ver ahí. Muy muy bonitas. Estas que son en. Llanta negra. El aro. Rojo. Muy muy bonitas. Todas estas van a estar disponibles. Para todos ustedes. En el local. Ya en. Apenas salga este video. Al día siguiente. Vamos a estar subiendo. Los precios. Y las fotos. De los. Las roditas de goma. Muy muy bonitas. Acá tenemos otro juego. No se alcanzan a apreciar mucho. Lamentablemente. Por la cámara. Que les cuesta tomar. Bien. Pero bueno. En las fotos. Seguramente se van a ver mejor. En las fotos se van a ver mejor. Son todas para Hot Wheels. No. Por el momento. Para otro tipo de escala. O auto. No hemos traído. Pero bueno. Por ahora son. Para escala Hot Wheels. Y mostramos estas rapidito. Para cerrar el video. Estas son increíbles. Color dorada. Muy muy bonitas. Ruelitas de goma. Y pasamos a las últimas. Que son estas. Estas color negro. Mate. Vamos a decir. Con el aro. De color verde. Muy muy bonitas. Estas. Todas estas van a estar disponibles. Como bien digo. A partir de. Un día después. De que esté ya subido el video. Sin nada más que decir. Bueno. Este fue la renovación de junio. Esperamos que les haya gustado. Nada. Un día después. De que esté el video subido. Van a estar las fotos disponibles. Con precio. Así que. Van a tener que esperar. Un día después. Que está subido el video. Para ver. Fotos con precio. Y todo lo demás. Recuerden. Todo esto va a estar también disponible. Además de estar en el local. Y de estar en las páginas. Va a estar disponible. En la feria manija. Este domingo. Próximo domingo. 11 de junio. 11 de junio. Recuerdenlo. 11 de junio. Vamos a estar llevando esto. A la feria manija. Así que. Bueno. Nada. Sin más que decir. Dejamos hasta acá el video. Para que no se haga más largo todavía. Porque. Ya es bastante largo el video. Nosotros nos despedimos. Nos encontraremos. Si Dios quiere. En la próxima renovación. Renovación del mes de julio. Con más cositas. Con más vehículos. Y quizás. Ya. Tendremos. Novedades. De los ingresos. De vehículos premium. O retro. Que seguramente. Van a ser los vehículos retro. Pero bueno. Sin nada más que decir. Nos despedimos. Nosotros somos. Chirino Collector. Síganos en las redes sociales. Y próximamente. Estarán subidas las fotos. Con precios. Gracias.